¿Por qué es importante que vea usted Gutiérritos? Porque es la primera telenovela en la que un hombre es el protagonista. En este caso, Rafael Vanquels. Es la antítesis del machismo. Porque fue una telenovela que provocó que los hombres vieran la pantalla chica y además aumentaran las ventas de la televisión en México. Porque es un clásico de la televisión mexicana en blanco y negro. Es una de las telenovelas que marcó pauta en este género y ayudó a construir un imperio.